El gobierno japonés toma el mando de la gestión de la mal lograda central de Fukushima. El ministro de Comercio, Industria y Energía, Toshimitsu Motegi, ha visitado la planta después de que su gestora, Tepco, admitiese el viernes una fuga de 300.000 litros de agua radioactiva. Ha anunciado la creación de un grupo gubernamental para encargarse de la limpieza y la llegada de expertos extranjeros, tras criticar duramente a los actuales responsables. Dejamos que Tepco se encargase del problema de gestionar el agua contaminada y lo han hecho poco a poco solucionando los problemas según surgían, pero a partir de ahora el gobierno está al mando. Se trata de la quinta y peor fuga de los tanques que contienen el agua utilizada para refrigerar los reactores, dejando entre los más damnificados al sector pesquero, afectado directamente. Está claro que la planta necesita reparaciones, pero los responsables están reaccionando muy tarde. Les pedimos que no viertan agua contaminada y es lo que han hecho. Van un paso por detrás y por eso no podemos confiar en ellos. Un 40% de los peces capturados para pruebas siguen presentando restos de contaminación, por lo que la prohibición de pescar en las aguas afectadas se ha prolongado de forma indeterminada. Los expertos estiman que la limpieza total de la zona costará unos 39.000 millones de euros.